En instantes, en Perros en Acción. Mostraremos la poderosa raza Cimarron Uruguayo. Informaremos las características generales de este gran perro. El señor José Luis Forla presenta un módulo que contiene un sistema práctico de medición de perros, preciso y eficaz en todas las razas. Transmitiremos la segunda nota realizada a la señora Clemencia Saavedra, una exitosa creadora de la estupenda raza Springer Spaniel que reside en la ciudad de Canelones, Uruguay. En la magnífica ciudad de Montevideo, Adrián Landarte, reconocido juez de todas las razas, elegirá al ganador de la última exposición realizada por el Kennel Club Uruguayo. Desde Buenos Aires, República Argentina, presentamos Perros en Acción. La salud de su cachorro depende de un buen destete y de cuidar un crecimiento armonioso. Destete, la fórmula más completa para criar, es un producto de Alimask. Ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, a 571 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Uruguay posee una tradición que practican todos sus ciudadanos, tomar mate. Con sus fanáticos y seguidores, el mate se ha convertido en un objeto venerado y tradicional. Los mates uruguayos son generalmente grandes y su capacidad es notablemente mayor que la de los mates argentinos. Están hechos en su mayoría de calabazas y el consumo de esta infusión es personalizado. Esto significa que es común ver a uruguayos reunidos mateando, pero en vez de hacerlo todos con el mismo mate, cada uno de los presentes posee su propio equipo. En este país, que conserva sus costumbres tradicionales, en el Parque de Exposiciones LATU, ubicado en la ciudad de Montevideo, el señor Adrián Landarte está examinando a la poderosa raza cimarrón uruguayo. Según la clasificación de la Federación Cinológica Internacional, pertenece al grupo 2, perros tipo pinchers, schnauzers, molosoides, perros tipo montaña y bolleros suizos sin prueba de trabajo. Se conoce que el cimarrón uruguayo desciende de los perros introducidos por los conquistadores españoles y portugueses en la República Oriental del Uruguay. Perros que fueron abandonados y se cruzaron realizando una selección natural en la que solo sobrevivían los más competentes, astutos y fuertes. Estos rústicos sobrevivientes fueron llamados cimarrón uruguayo. Los habitantes de la época, reconociendo el valor de estos perros salvajes, los domesticaron y de manera progresiva comenzaron a utilizarlos muy exitosamente como guardianes de sus establecimientos y trabajando con el ganado. El cimarrón uruguayo es un perro de tipo moloso, de talla mediana, fuerte, compacto, con buena osamenta, musculoso y ágil. Es de carácter equilibrado, sagaz y de gran coraje. Su cuerpo debe llevar la línea superior a nivel o levemente ensillada. La altura a la cruz debe ser igual que la altura a la grupa. El pecho tiene que ser profundo, llegando por lo menos hasta el codo, ancho y bien desarrollado. Las costillas tienen que estar bien arqueadas, sin ser abarriladas. La cola es gruesa, de implantación media. Su largo debe llegar al garrón. En reposo el porte es bajo, en movimiento la lleva horizontal o levemente hacia arriba. El movimiento es sin esfuerzo, con buena cobertura de terreno, buen alcance de los miembros anteriores y una buena propulsión de los posteriores. El color aceptado es el atigrado o vallo, en todas sus tonalidades, con o sin máscara. Los vallos pueden ser carbonados y se permiten manchas blancas en las siguientes regiones. Maxilar inferior, zona inferior del cuello, antepecho, vientre y parte baja de los miembros. Hoy, el cimarrón uruguayo es un excelente perro de guardia y protección. Sumamente dócil, fiel y guardián de su amo y sus pertenencias. Sigue siendo instintivamente un hábil trabajador con el ganado, especialmente vacuno. Se destaca ampliamente en la casa mayor, principalmente en la del jabalí, una verdadera plaga en Uruguay. Muchos hacendados del actual departamento de Cerro Largo, conociendo las virtudes del cimarrón uruguayo en el trabajo con ganado y defensa de la propiedad, comenzaron a criarlo preservándolo del mestizaje. Gracias a este trabajo que realizaron por muchos años, hoy, en todo el mundo, los amantes de esta raza pueden disfrutar de sus cualidades. En 1989, el cimarrón uruguayo es reconocido oficialmente por la Asociación Rural del Uruguay y por el Kenel Club Uruguayo. Se crea entonces la Asociación de Creadores de Cimarrones Uruguayos y en conjunto confeccionan el primer padrón oficial de la raza. El 21 de febrero de 2006, la raza cimarrón uruguayo es reconocida oficialmente por la Federación Cinológica Internacional, Ente Regulador Mundial de Razas Caninas, con sede en Bélgica. Cuatro ejemplares en esta final de raza cimarrón uruguayo. El señor Adrián Landarte elige al ganador. Su nombre es Las Pitangas Madonna, una hembra nacida el 19 de diciembre de 2008. Su expositor es Gustavo Rodríguez Pereira. No te pierdas el próximo bloque. El señor José Luis Forla presenta un módulo que contiene un sistema práctico de medición de perros preciso y eficaz en todas las razas. ¡Informate! ¡Seguí viendo Perros en Acción! ¡Seguí viendo Perros en Acción! ¡Seguí viendo Perros en Acción! ¡Seguí viendo Perros en Acción!